Y le informo que la Concanaco y Servitur espera que durante la Semana Santa se reciba una derrame económica de 44 mil millones de pesos. Esto representará un aumento anual de 4%. Una vez comenzado el periodo vacacional de Semana Santa en todo el país, la Concanaco y Servitur espera una derrame económica superior a los 44 mil millones de pesos. Esto es un 4% más que en 2014. Por su parte, la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas estima que para la temporada vacacional de Semana Santa y de Pascua, que comprende del domingo 29 de marzo al domingo 12 de abril, el comportamiento de los flujos turísticos en el país será similar al del año pasado, pues se estima que 10 millones 541 mil visitantes nacionales y 3 millones 182 mil visitantes extranjeros se desplacen por el territorio nacional. En lo correspondiente a los viajes de mexicanos al extranjero, estos decrecerán ligeramente debido a la variación en el tipo de cambio, pues en 2014 se consideró para la estimación la paridad vigente en ese momento de 13.20 pesos por dólar. Para que el turismo interno se desarrolle, se requiere, además de la temporada vacacional, que las condiciones económicas sean favorables. En este sentido, el costo del hospedaje en el último año presentó un ligero incremento de 0.8%, en alimentos y bebidas 2.6% y en el transporte aéreo y terrestre 3.6%. El gasto per cápita estimado que ejercerán los visitantes nacionales será de 887.6 pesos promedio por viaje y los extranjeros de 3.300 pesos. Los nacionales que saldrán del país gastarán 1.675.4 pesos. El mayor gasto promedio lo tendrán los turistas extranjeros con 7.639 pesos por persona. Informó Jonathan Monter. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.